A esta hora establecemos contacto en vivo en Ciudad de Panamá con Arturo Ballarino, ex vicepresidente de Panamá y ex embajador ante la OEA. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en NTN24, siempre bienvenido. Muy buenas noches a ustedes y un saludo a todos los televidentes de las Américas. Ex embajador, después de esta dura carta enviada por Luis Almagro a Nicolás Maduro, después de esta reacción, ¿se pueden esperar en la región posturas tal vez similares, contundentes? Y lo pregunto teniendo en cuenta que la mayoría de gobiernos en la región ha mantenido una postura completamente tibia frente a la situación que hoy padece Venezuela. Incluso si hablamos del anterior secretario de la OEA, José Miguel Insulza, pues era evidente que la postura era tibia. Mire, los demócratas hoy nos debemos sentir muy satisfechos por la reacción del secretario general de la OEA. Creo que es muy importante que se levanten voces que tengan suficiente autoridad, como la del representante del sistema interamericano que le ha dicho a Maduro una serie de cosas muy crudas, pero muy reales. Creo que no se trata de un problema político ni de un problema ideológico. Está en juego la democracia venezolana y está en juego un tema de carácter humanitario, como es el hecho de que los venezolanos tengan problemas de comida y medicina. Yo considero que esta, igual que usted, que esta nota y esta voz y este mensaje del secretario general de la OEA debe de alguna manera ser una campanada para que nuestros gobiernos, nuestros líderes, nuestros partidos políticos le presten más atención a la situación de Venezuela. Lastimosamente, la credencial que en este momento tiene el presidente Maduro es la indiferencia de los gobiernos, de los líderes del mundo y particularmente de Latinoamérica. Así que creo que es muy importante esta carta del secretario general de la OEA. Lo único que lamento es que el resto de los embajadores representantes de nuestros países no hagan coro a esta posición, no respalden esta posición del secretario general y todos mantengan su silencio. Creo que las cosas que están en juego en este momento, como es el revocatorio, es decir, la consulta popular, como es el tema de la Asamblea, el primer poder del Estado, el más representativo de todos y la libertad y los derechos humanos están en juego en este momento. No se trata hasta cualquier tema de carácter interno de los Estados. Creo que hay un abuso de poder notorio, hay una violación flagrante de la Constitución y frente a eso la comunidad internacional tiene que reaccionar. Embajador Bayarino, esta declaración, esta carta de Luis Almagro puede considerarse como la antesala para que desde la Secretaría General de la OEA se convoque la Carta Democrática en Venezuela? Mire, yo realmente tengo muchas dudas sobre el tema de la Carta Democrática. La Carta Democrática, si bien fue redactada la parte que nos interesa para evitar el golpe de Estado, de alguna manera condiciona a que sea el gobierno del país el que invite a la OEA para que le preste atención al caso, situación que no se va a dar en Venezuela. Sin embargo, yo creo que hay muchas maneras de reaccionar parte de la OEA frente a esta situación y aquí lo que necesitamos es que el resto de los embajadores sigan ese camino y particularmente los otros gobiernos. He visto algunas reacciones porque no es suficiente que los expresidentes tengan una clara posición sobre el tema porque ellos no tienen capacidad de decisión en este momento pero el pueblo venezolano tiene que seguir presionando internamente y nosotros los que de afuera estamos identificados con esa lucha también continuar haciendo lo que esté a nuestro alcance con el objeto de que los organismos internacionales y particularmente la OEA se ocupe de discutir el tema con profundidad. Muchas gracias por su tiempo, Arturo Bayarino, ex vicepresidente de Panamá y ex embajador ante la OEA por haber estado con nosotros esta noche en NTN24. Muy amable. Gracias a ustedes, buenas noches.